Este cover está dedicado a mis suscriptores Mr. Gary Universe y Marco Grum. Espero que lo disfruten. ¡Aboca la palma! Siempre que voy a salir, me blindo de precaución. Porque seca afuera es una jungla, donde el que no es cazador es presa y la fiera zumba. ¿En quién confiar? Atentor a señal, camino con cuidado, porque no quiero ser el próximo bocado. Y es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar. Pero siempre puede haber, en vilo y acechando, tiburones en el bosque y zorros en el mar. Nunca intento descubrir, bruja donde no las hay. Pero prefiero no dar ventajas a un depredador vestido de ángel y ofreciendo alhajas. Uuuu, como saber, es que tanta previsión, no impedirá encontrarnos engaños y traición. Donde menos esperamos, si es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar. Pero siempre puede haber, en vilo y acechando, tiburones en el bosque y zorros en el mar. ¡Vamos, Tala Palma! ¡Yujuu! Me dice en tono, acusador, que estoy pecando de previsión. Que tanta gotela no tiene caso y que la provincia es hija de fracaso. Ya lo que hay que arriesgar, saltar por encima del muro. Tumbar con el puerto está bien seguro, pero fue hecho para navegar. Y no sé si se me encontraré con un hado o con un dragón. Pero por la duda llevo conmigo varias flechas y una flor. Y es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar. Pero siempre puede haber, en vilo y acechando, tiburones en el bosque y zorros en el mar. Tiburones en el bosque y zorros en el mar. Tiburones en el bosque, tiburones en el bosque y zorros en el mar. Bueno, espero que les haya gustado.